¡Ey! ¿Qué tal? Querida gente amigable, estamos con un nuevo video para el canal. Espero les guste. No olviden darle like, comentar, suscribirse y seguirme en Twitch para más contenido. Mi primera vez con Reina termina mal. Mi primera vez con Reina termina embarazado. Granato de enjambre, fuera. Ahí tengo el Spike. Se cancela, se cancela. Patético. Mira. ¿Te moriste? Tranquil, tranquilo. Si, nada más que si cambias mucho de personaje, es complicado la cosa. Vale. Cúrame, cúrame. ¿Tienes para curar? Estoy Killjoy. Ah, pero soy Reina yo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Está aquí arriba. Impecable. Van a ver, no. Estaba para curarme. Recargando. Colocando granada de enjambre. Granada de enjambre, fuera. Colocando granada de enjambre. Revelando zona. Recargando. Recargando. Cobertura desplegada. No mames. Tengo la Spike. Dato eléctrico. Último jugador en pie. Ojo. 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 Colocando granada de enjambre. Revelando zona. Cobertura desplegada. Granada de enjambre. Ahí está. Descargando. Sal a volar. ¡Plántale! ¡Pubertura desplegada! ¡Pubertura desplegada! ¡Pubertura desplegada! ¡Pubertura desplegada! Do lo que pasa allá. Memoria. un enemigo sigue en pie. fortando su visión. Fortando su visión. Usted va a plantar de presencido. No wey, estoy aquí piqueando. aguantame eres una cerda te odio no me tiene esa madre esta en la caja vale no se lo pendejo si no sabemos donde estaba no sabemos donde estaba joder que hace con esa arma? que hace con el nivel 200 con la odin las sombras avanzan colocando granada de enjambre granada de enjambre fuera desplegando los encontré los encontré las partes desplegando tron ah yo utilice bien la habilidad eh un enemigo arriba del micro silencio eso es lo mejor que pueden hacer chica chica sobre colocando granada de enjambre granada de enjambre fuera lo se gane muere muere buena pero no tan buena pero no tan buena como yo vale verga colegando un enemigo sigue el pie un enemigo sigue el pie ah revelando zona ah 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 hija de puta al medio a la izquierda le va y a la derecha izquierda y derecha ahí y a la izquierda una pendeje duro ahí si tienes habilidad las avanza soy el cazador no pueden y escapar quédate ahí oh buena buena oh que buena los espaldeo vámonos efe veste tiene la buena buena poco quédate a afectare a ti porque eres una gordo ah será mejor que corran El único detectado en un... ¡Le vi a uno! Escaneando el terreno. Cargando. Gloteando visión. Mortando su visión. Aquí. Bueno. Pero tengo vida. Tengo la Spike. ¿Tiene en A? Sí. ¿Cuándo? No tiene en A. No tiene en A. ¿Cuándo tiene en A? ¿Cuándo tiene en A? ¿Cuándo tiene en A? ¿Cuándo tiene en A? Listo. Quedan 30 segundos. Revelando zona. Un enemigo sigue en pie. Buenas, sí. Buenas, buenas. Estarás pega ahí. Vean juntas. Venga, vamos. Aún no tengo mi ulti. Tengo el Spike. Tengo un jugador en pie. Tengo el jugador en pie. Ha ido, no. Tengo un jugador en pie. Tengo la jugadora. ¡Va, Segadora! Tengo vida ¿Te pegue? 120 Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Eso hay Eso hay No tenía ¿Qué? Se llama Penetrin Se revela Revelando zona Bloqueando visión ¡Archie! Colocando de enjambre fuera Recargando Colocando granada de enjambre Sala a volar Granada de enjambre fuera Fuera de mi camino Colocando un sentinela Cortando su visión ¡Vamos! 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 Spike, ¡Suelta en B! ¡Dato eléctrico! ¡Scanando terreno! ¡Tengo el Spike! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Plan! ¡Madafaka! ¡Revisen bien! Ahí estaba en punto ¡Ve! Aguantó bien No pique panas del puto ¡Ven a fulear! Silencio Están plantando ¿Entraron a plantar? Me cago en cincuenta años de Soledad Marca puesta Le dije hecha ¿Cómo entraron tan izi? Venían encarreados Pero... nadie disparó ni se dio cuenta a los que No, pues no se, yo lo dije antes de que entraron Estaban entrando cuando dices mal No necesariamente No mames Me cago en ti Y este por qué No entiendo A la puta que te parió Hijo de fruta como un joven Que me mate Último jugador en pie Dije que era el 55 Le di Spike plantada No Se lo mamó duro No va a hacer nada ahí Aquí Puré, Aspi Puré Ah, no, un pa' puré Mira, vamos a hacer una cosa Navarro Si te suscribes me como uno de estos Tu dices The one Son los dulces estos que saben Que puede salir bueno o malo No mamis Están rotando, eh Están rotando por medio Enemigo detectado en mid Están viendo un puré Tu dirás Me la juego y me pruebo uno de estos dulces De los jaleparli Sí Un chupamatacas ¡Cállate, Cristian! Es una sucia de primera Oye, Aspi ¿Por qué no jugamos Este... No hay una sola vida entre ellos Pues aquí se puede, ¿no? ¿Cómo? Mira, ven para acá Brinca Recargando ¿A dónde vas? Brinca Allá, mira, allá atrás Recargando Es un pendejo Todavía me la sigue Pensé que el pendejo era yo Pero te hice el test Y no, eres tu Pensé, me, 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 me He dicho que veíamos Un pinche Skyward No sé Un pendejo Tierra Torreza, abajo Torreza, abajo Solicando granada de enjambre Granada de enjambre Cortando su misión Granada de enjambre Granada de enjambre Fuera Concelarma, afuera No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las sombras avanzan ¡Vambe! ¡Vambe! No me has pincho ahora que alguien me va a chingar ¡Eh! ¿Me marco que le dije hecho? ¡Lotando su visión! ¡Qué mierda! ¡No mami! A todos esta que van a salir dos putos Mira, por una prime yo creo que vale la pena Pero no sé, vale verga Mira, están ahí los dos ¿Va? Bro, me da cosita, eh Pero primero uno y luego otro Para que no se mezclen Juntos ¿Juntos o separados? Es que el pedo es que si juntos Si le salga uno bueno y uno malo Le va a ser a mí más el bueno No, el malo, eh Nada, da igual No lo sé, bro Yo creo que ni uno va a ser malo Oye Pero... Si te fijas la otra vez Estuviste comiendo puro bueno No mames El de hígado y cebollos Me suelen como chingos Este es el de Moco Pero el de Moco no sabe mal Pero el de Moco no es que se encuentra malo Pero el de Moco sabe dulce ¿Qué? Este chinguado ya Enemigo eliminado Miren esto Este monjo no sabe tal modo Este es el que me da miedo, eh Este es el que me da miedo, eh Colocando granata de enjambre Granata de enjambre fuera Último jugador en pie Me ha tocado el de... ¿Qué era? El de cappuccino Nada más el único malo fue el de moco Pero no es tan malo Esto es grave Está bueno, está muy bueno Imagínense morir en este momento ¿Pueden llamar? Me han tocado tu armario ¡En un segundo! Acá, ve, ve, ve Ahí están Bloqueando visión Pasó Un enemigo sigue en pie Cobertura desplegada No pueden ni escapar Te dije que el de vómito Que no hay vómito Así hay vómito ¿Cuál era el de vómito? Ni me acuerdo No puede ni nada No mamis ¿Qué verga? ¿Qué momento me pasa el puto? Que no No hay ninguno malo No hay ninguno malo Es que depende Depende mucho de la edición Navarro Mira Lo dan por ediciones Esta es la número 6 Entonces es por ediciones O sea, depende de la edición Cambia el sabor Para que me entiendas También hay de Harry Potter Y demás Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Oh, qué buena Qué buena, parcero Pez podrido Pez podrido Que es el de banana Ahí están Yo creo que están nerfeados A la cajita Enemigo detectado en B Ni modo, bro Cortando su visión Ah, será mejor que corran Ah, no mamis No mamis Me sento Enemigo eliminado Un enemigo sigue en pie ¿Y Ging? Ganamos No, pero ¿dónde está el Spike? ¿La tiene él? ¿Se la viste a el Auron? Bro Lo viste atrás tuyo Atrás tuyo Bro, bro Navarro ¿Viste el video De cuánto gana Ibai? ¿Cuánto gana Auron? ¿Viste la...? La... ¿Si? ¡Trojín! ¡Suscríbete!